¿Qué es el Paseo de los Artesanos? ¿Qué es el Paseo de los Artesanos? Bueno, la realidad es que es un proyecto que ha pasado a comisión, lo hemos tratado el martes pasado. Bueno, cabe recordar que el Consejo de las Parejas está conformado por seis miembros, cuatro de los cuales son oficialistas y dos somos del frente. Y bueno, la realidad es que este proyecto ha pasado a comisión por mayoría, a pesar de que nosotros insistíamos con que era una necesidad no resuelta para este sector. Pero bueno, ha pasado a comisión. Bueno, la verdad es que anoche tuvimos la posibilidad de tener una reunión en comisión donde se ha tratado este y otros temas más que venían, digamos, que nuestro bloque había presentado y que estaban en comisión. Y que, bueno, dimos tratamiento prácticamente a 13 proyectos que teníamos y bueno, algunos los pudimos sacar a flote, otros van a seguir en comisión. Y se volvió a tocar este tema de la creación del espacio para los artesanos y bueno, se nos argumentaba de que era un rubro difícil de controlar, donde, bueno, los artesanos muchas veces llevan sus artesanías, pero además llevan cosas. O sea, ¿no? Están fuera de la artesanía. Exactamente. O sea, el CD y por ahí, digamos, mucho del mercado, mercado, digamos, mercado negro, productos de China, bueno. Bueno, o sea, nosotros sosteníamos que, digamos, con una licencia que se le dé al artesano, es decir, la primera o segunda artesana de denuncia, se te cae la licencia y vas a perder la posibilidad de mostrar tus cosas. Así que, en definitiva, había una diferencia en el tema de la implementación que creemos que, digamos, la vamos a poder solucionar. Bueno, ¿cómo surgió este proyecto? Y si no tengo, si no estoy errada, es la idea de que estén los feriados y los fines de semana. Sí, correcto. La idea es que estén todos los fines de semana y los feriados como días hábiles para esta feria. La idea es que el municipio, el Ejecutivo, les brinde las instalaciones adecuadas como electricidad y unas estructuras metálicas para que los artesanos se puedan resguardar. Que esas estructuras, bueno, al final de la jornada se depositen, queden bien resguardadas. Y, bueno, las implementaciones, como bien decís, es durante los fines de semana y días feriados. Bueno, esa es nuestra idea, ¿no? Después hay que ver qué sale a la luz, qué sale consensuado con el otro bloque para ver cómo se puede hacer. ¿Cómo surge? Bueno, ¿cómo surge? Bueno, surge de un poco de ver lo que pasa en Rosario, digamos, de la experiencia recolectada de Rosario, donde muchos artesanos, digamos, en el barrio Pichincha, se les dio ese espacio, ¿no? Y, bueno, un poco atendiendo el reclamo de los artesanos locales, más lo que uno ve y la experiencia que tiene Rosario, se pudo hacer este proyecto. ¿Qué es perfectible? Seguramente que sí. Pero, bueno, es un puntapié y viene justamente al tener esa necesidad.